Señoras, señores, les presento la ficha. Parece una ficha de lectura normal. Es que es una ficha de lectura normal, pero le vamos a llamar la ficha con mayúsculas porque esta es la primera que yo personalmente utilizo. Tiene unos apartados como son el título, quién es el protagonista de la historia, el autor, la editorial... Aquí, muy importante, una ilustración que resuma en imagen lo que es el libro. Y en la parte de atrás, esto es importantísimo, las tres partes de las que se tiene que componer una ficha. Una ficha en realidad es un recuento de la historia o de una película o de un suceso. Aquí debe tener una presentación cortita, una entrada un poco lógica, un nudo que debe ser la parte principal y luego un desenlace. Cómo se soluciona ese nudo, qué ocurre para que la historia tenga un final feliz o no. Bueno, esta es la ficha. ¿Hay otras? Claro, hay otras. Pero la ficha con mayúsculas solamente es esta.